Por parte del grupo parlamentario del PAN, se cuestionó la posición del presidente de México frente a los resultados de las elecciones conocidas hasta ahora en Venezuela. El presidente de México, que esté en esta tibieza vergonzosa, demuestra lo que hemos dicho durante muchos años, lo que quiere hacer el régimen de Morena en México es seguir los pasos del dictador de Venezuela. Estar del lado correcto de la historia y no callar lo que sucede en Venezuela, y hay que decirlo fuerte y claro, van más de mil ciudadanos detenidos, van 16 asesinados, 11 desapariciones forzadas, 77 elementos de seguridad lesionados.